Si eres de los que te gusta escuchar la radio en el smartphone, tengo buenas noticias para ti. Te traigo una de las mejores aplicaciones, si no la mejor aplicación para escuchar la radio en tu dispositivo. No solo una emisora, no solo de un sitio concreto, sino que Audios permite más de 100.000 emisoras de todo el mundo. Y no solo eso, sino que además también nos permite descargar canciones. Esto se os explicaremos un poquito más adelante. Tenemos una versión Audios Pro que tiene algunas funciones más. También la podemos usar en el coche, con Android Auto y con Apple CarPlay. Y también tenemos una opción para ordenador que nos permite sincronizar algunas cosas directamente con nuestro smartphone. Vamos, una aplicación muy completa y lo cierto es que si entras en cualquiera de los dos mercados de aplicaciones, lo ves. De hecho, es de las aplicaciones que tienen más valoraciones o mejor valoraciones tanto en Android como en iOS. De hecho, en Android tiene como casi 40.000 valoraciones con un 4.6 y lo cierto es que tiene mucho sentido. Vamos a hacer primero un pequeño repaso a lo que es Audios Play, la versión normal, la gratuita. Vamos a empezar un poco el repaso por la interfaz, por todas las cosas que tiene, por todas las funciones que tiene y por todo lo que nos permite. Primero, la primera pantalla que nos sale es la pantalla de inicio. Vale, y aquí tenemos bastantes cosas y a mí lo cierto es que ya esta primera pantalla me gusta. Es cómoda, es sencilla y nos da mucha información. Primero tenemos los últimos elementos que hemos reproducido, todas las emisiones que hemos escuchado, los últimos días, las tenemos ahí en una fila vertical. Y también los podcasts, que esto es otro de los añadidos que me gusta también de Audios. No solo se centra en las 100.000 emisoras que tiene de radio, que son muchas, sino que tiene un extra más. Cuando vas a mostrar, ves todas las emisiones que has reproducido, si has reproducido muchas, te sale aquí. Aquí una pequeña anécdota y es que hay un pequeño fallo de traducción porque pone recientemente jugado. Vale, esto viene de Play It, que es jugado y reproducido, pero creo que más o menos todos lo vamos a entender. Y después tenemos diferentes opciones, algunas que añadimos nosotros y otras que de manera automática añade la aplicación. Mis favoritos, que en este caso son los grupos o cantantes o tipo de música que tú quieres y que tú has escogido como favoritos. Las sugerencias, esto lo que son, son emisoras de radio de cualquier país que emiten esas canciones que a ti te gustan o ese género. Normalmente buscan emisoras que sí que reproducen ese tipo de artistas, pero bueno, hay un poco una mezcla ahí de cosas. Y después tenemos una recomendación, que también nos recomienda diferentes emisoras, no por lo que nos gusta, sino por lo que se reproduce un poco más de manera masiva. En Android hay unas pequeñas diferencias y aquí tenemos alguna pantalla más, sobre todo si has iniciado sesión o sobre todo también si tienes la versión Pro. Pero bueno, más o menos estamos delante de lo mismo y no vamos a encontrar grandes diferencias entre lo que encontramos en Android que lo que encontramos en iOS. Cuando pasamos a la segunda pestaña tenemos radio y aquí es donde viene lo más importante, donde podemos encontrar esas 100.000 emisoras organizadas de diferentes maneras. Y además podemos decir que con bastante inteligencia. Primero, otra vez lo mismo, canales recientes, o sea, los últimos emisoras que hemos escuchado. Aquí solo están las emisoras, no tenemos nuestras listas y tampoco tenemos los podcasts. Después tenemos favoritos, por si hemos guardado alguna emisora favorita. Oye, suelo escuchar esta emisora, la guardas en favoritos y la vas a tener ahí cuando vayas a la opción de radio. Y después tenemos todas las opciones que marca él en función un poco del tipo de contenido que sea. Primero empezamos por género y tenemos pop, tenemos jazz, tenemos ritmos latinos, tenemos bastantes opciones. Lo cierto es que quizás aquí en algunos casos podríamos pensar que podría haber un poco más, porque pues cuando veamos los podcasts ya lo veréis, pero bueno, tenemos bastantes géneros. Después tenemos la organización por países y es que lo que nos va a permitir son seleccionar cualquier radio de cualquier país. No cualquier radio porque habrá algunas radios que no estén disponibles, pero bueno, hay muchísimas emisoras. Yo lo que he visto en España, las 20 o 30 emisoras que más me suenan están, e incluso emisoras locales también están y eso lo veremos después. Vamos a un país y vemos todas las emisoras que están, las ordena un poco por el número de reproducciones, pero tenemos muchísimos países y evidentemente algunos tienen pocas emisoras. Hay países de África que tienen 5 o 10 emisoras y hay países de Europa, pues por ejemplo Alemania tiene 14.000. Creo que Estados Unidos tenía como 25.000 o una cosa así. Depende evidentemente del país, pero hay muchísimas emisoras. Puedo escuchar prácticamente de cualquier país del mundo, hay muchísimos países. Después nos hace una subcategoría por España, ¿vale? En vez de entrar directamente ahí, como detecta que estoy en España, automáticamente me muestra las principales emisoras que se escuchan en España. No solo las principales, sino algunas que he escuchado. Por ejemplo, he escuchado Radio 3 de manera global, Radio 3 no está ahí. Bueno, en este caso tenemos Radio 3 y tenemos otras muchas emisoras. Y después, también aparte de eso, lo que tenemos es locales. A mí, en el caso de Ayos, me sale la Comunidad de Madrid como localización. En Android sí que me salen las locales de Galicia. Yo vivo en Coruña y bueno, sí que es cierto que hay ciertas diferencias entre lo que me sale, lo que está cerca y lo que no. Porque debe tener un radio de acción bastante amplio, ¿vale? Me salen algunas emisoras de Castilla y León, algunas emisoras de Asturias. Estamos hablando de que son 200 kilómetros, 150-200 kilómetros en línea recta. Hay que pensar que, por ejemplo, un estado de Estados Unidos, 150 kilómetros o 200 kilómetros, en muchos casos, sigues dentro del propio estado. Entonces, bueno, pero sí que hay emisoras locales, ¿vale? La propia emisión local que tenemos en algunos casos en Galicia, en este caso, las podemos disfrutar aquí. Y después, también tenemos en Android algunas cosas más que, por ejemplo, no tenemos en iOS. Tenemos la opción de emisoras de radiodifusión, ¿vale? Donde tenemos diferentes emisoras. Aquí sí que es un poco raro porque hay muchas que son de radiodifusión, prácticamente todas. Y después tenemos dos sugerencias. Un poco una por los artistas que se están reproduciendo. Miley Cyrus, Post Malone, Ed Sheeran. Hoy me sale esto, el día que grabé salía alguno diferente. Y después, también lo que tenemos son sugerencias un poco en función de lo que se está escuchando. La verdad es que esto, muy cómodo, muy organizado. Puedes encontrar prácticamente lo que quieras. Y sobre todo, pues, puedes buscar un género concreto. Y también, pues, puedes buscar un idioma concreto. O sea, que bastante bien. Y cuando vamos al podcast, lo mismo. Empezamos primero con un carrusel vertical, algo bastante habitual. ¿Dónde están los podcasts más escuchados que tenemos en la aplicación? A ver, aparte de algunos concretos de la radio, por ejemplo, el partidazo de COPE. Pues que ahora estamos en este mercado de fichajes adelantado. Que si Messi se va, que si Benzema se va, todo ese tipo de cosas. No sé cuándo saldrá este vídeo, pero bueno, todo eso. Tenemos además también Nadie Sabe Nada, que es uno de los podcasts más escuchados en España. The Wild Project, que es exactamente lo mismo. Tenemos estirando el chicle. Hay muchísimas opciones, ¿vale? Tenemos una serie de sugerencias que nos muestra Vente, que son ese carrusel que ya tenemos en horizontal. Y después los tenemos organizados. De una manera bastante inteligente por tema. Y aquí también, otra vez, hay muchísimos podcasts. Un día escuché que, no, era una broma, que había más podcasts que personas haciendo podcasts. Que personas escuchando podcasts. Puede ser, porque la verdad es que aquí hay muchos. ¿Qué pasa? Que también los tenemos organizados en idioma. No solo hay podcast en español. Entonces, además de poder seleccionar un tema, nosotros podemos seleccionar los idiomas. Si estamos practicando un idioma concreto, aquí vamos a tenerlo de una manera muy sencilla. Encontrar un podcast en un tema en un idioma. Lo cual, pues oye, a veces para entrenar un poco el oído en según qué situaciones y sobre todo en según qué temas concretos, pues puede estar bastante bien. El siguiente punto en este caso es música. Y aquí lo que tenemos en música es lo mismo en las dos aplicaciones. Lo que pasa es que en iOS es difícil tener algo, ¿vale? Y en el caso de Android, pues sí que te permite tener algunas cosas, ¿vale? Aparte de algunos artistas que te gusten, algunos artistas que has escuchado, algunas canciones o podcasts que hayas guardado. Pues sí que es cierto que lo que puedes hacer es una copia con tu versión de ordenador, ¿vale? Puedes tener tu ordenador con tus canciones, puedes grabar algunas canciones en el ordenador y de una manera sencilla los vas a tener aquí en Audials, ¿vale? O sea que si por la razón que sea tú tienes un CD, puedes hacer una copia. Siempre lo digo, ¿vale? Depende un poco del país, depende un poco de la regulación y de cómo trates estos elementos. Pero una copia de radio se puede hacer siempre que sea para uso personal, ¿vale? Hasta donde tengo entendido, no sé si la ley ha cambiado. Y aquí tendrías esa opción que todo lo que tienes en Audials de PC. Nos lo comentaremos un poco después. Y después en el último tenemos la opción de Xeos. Y aquí es donde vienen las diferencias. En iOS no tenemos esa pestaña como tal, ¿vale? Entonces ahí ya hay un pequeño cambio. Y aquí también es donde está la diferencia entre Audials Normal y Audials Pro. Empezamos con Audials Normal, con Audials Play. Y lo que podemos hacer es la grabación múltiple, ¿vale? La grabación múltiple nos permite seleccionar un género, el número de canciones y cuántas canciones queremos que graba a la vez. Si por lo que sea tienes 5 minutos y te quieres hacer una lista con 50 canciones porque te vas de viaje, coges The Rock, coges Rock, coges 50 canciones y coges lo máximo que te permita grabar a la vez. Y esto lo que va a hacer es buscar de todas las emisiones del mundo 50 canciones. Lo va a buscar lo más rápido posible, lo más directo y listo. Pero por contra, si tienes más tiempo y quieres que busque quizás canciones con un poquito más de calidad o más afines a ti, puedes hacer que grabe menos canciones a la vez. Entonces, de todas las canciones que vaya encontrando en ese momento para grabar, va a grabar un poco la mejor. ¿La calidad se puede notar? Podemos decir que sí. Yo he hecho listas de grábame todo el máximo. Y había canciones que, bueno, encontraban una emisora, vete a saber tú de dónde, y que sí que era rock, pero no tiene nada que ver con el resto de canciones. Sin embargo, si vas a una a una y le dices, oye, quiero esto, y tiene tiempo para grabar entre todas las emisoras que tiene, acaba encontrando canciones de mejor calidad. Y creo que más o menos las distingue bastante bien. Así que, eso es un punto. Y ahora aquí vamos a hablar de Audios Pro. Hasta aquí, todos teníamos las mismas opciones, todos teníamos las mismas funciones, pero en Audios Pro tenemos una opción que es la música deseada. Vale, y ahora voy a abrir a Audios Pro, y vais a ver que es exactamente igual. Vale, yo no tengo iniciada la sesión en este dispositivo, para que veáis que también te permite, aunque no tengas la sesión. Y ahí podéis escribir el artista, ¿vale? Si tenéis iniciada la sesión, podéis escoger los artistas que os gustan, podéis marcarlos en favoritos, y los podéis añadir directamente aquí. Y le podéis decir que busque en segundo plano las emisoras que estén sonando canciones de ese artista. ¿Cuál es mi experiencia? Pues en el teléfono en el que estuvo haciendo esta prueba más tiempo, que es el Samsung Galaxy S23, estuvo prácticamente dos semanas Audios en segundo plano. Había ocho grupos de música española, ocho grupos indie, de los cuales te marca como de 0 a 4, con diferentes rayas, cuántas emisoras suelen reproducir esos artistas. Y tengo que decir que me he encontrado muy pocas canciones, ¿vale? Es normal, porque son artistas que no suenan mucho en la radio, y después, por otro lado, también es normal por una pequeña razón, y es que esos artistas, muchas veces, pues cuando están escuchando la canción, hay un fade con otra canción, hay una publicidad por el medio, empieza a escuchar la canción de fondo, a sonar la canción de fondo mientras está hablando a la persona, entonces él lo graba. En el momento en el que, de la manera que sea, ya sea mediante inteligencia artificial, o mediante la propia emisión digital, que sí que te dice lo que está sonando, él encuentra a ese artista y lo graba. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces lo está grabando y llega un momento en el cual se da cuenta de, vaya, lo he grabado, pero no lo tenía que haber grabado, porque al principio no hay, porque no hay final, porque la canción está en realidad dura tres minutos y medio, y yo lo que tengo grabado son dos minutos, entonces ves que vas grabando canciones y que las va borrando. Además de esto, de grabarte esas canciones, te hace versiones, o sea que tienes diferentes versiones de la misma canción. Yo he conseguido descargar unas 8 o 10 canciones en estos 15 días, de 8 grupos, de los cuales, 2, ya os digo que no se escuchan nunca en la radio, son grupos españoles bastante poco conocidos, no se escuchan nunca, y los demás, pues sí que es cierto que algunos tienen mucho éxito, y hay otros que no tienen disco nuevo y que están disueltos, entonces, bueno, puedo entender que si vais a artistas mucho más conocidos, en 3, 4 días vais a tener bastantes canciones de esos artistas, que vosotros podéis conocer. Esto es legal, por lo menos en territorio español, lo que sí, siempre para escuchar directamente en el móvil y que no se pueda hacer nada con él, no lo puedes grabar y no lo puedes distribuir, simplemente que lo sepáis. Y ahora vamos a hacer unos pequeños comentarios sobre las otras opciones. He probado tanto Android Auto como Apple CarPlay, lo cierto es que aquí, bastante bien, tenemos las mismas funciones, y la interfaz es un poco diferente entre las dos alternativas, pero funciona bien. Tanto una como la otra son bastante rápidas, las dos tenemos las mismas alternativas. Es cierto que en Android Auto funciona un poco peor, es también de manera global lo que suele suceder, pero bien, tenemos todas las mismas opciones alternativas, al conectar el teléfono lo que hace es tenerle la pantalla. La interfaz es cómoda, la interfaz es sencilla, y ya he dicho, en Android no es la más fluida, pero las diferencias que tenemos respecto a cualquier otra aplicación en Android Auto son básicamente las mismas. A veces va un poco lento, sobre todo si tienes un coche, como en mi caso, que tiene un Android Auto, que no es de última generación. Y después, nosotros también hemos podido probar AudioSone, la versión de PC, igual los traemos dentro de algunas semanas, algo más sobre él, porque nos ha parecido interesante. AudioSone, además de permitir hacer todo esto mismo exactamente igual, en un interfaz de ordenador, bastante bien organizada, también lo que nos permite es grabar el audio desde diferentes plataformas, por ejemplo, puedes grabar una canción de Spotify y guardarla para reproducir. Aquí sí que ya el tema legal, creo que ya empieza a estar un poco difuso y aquí sí que hay que tener más cuidado, porque no es una emisión. Si lo grabas desde Spotify Free, entiendo que sí, pero si lo grabas desde Spotify de pago, igual no. Si lo pagas desde Spotify Free, sería como una especie de emisora de radio, entonces para tu uso propio sí que lo podrías tener, pero desde la versión de pago ya me cuesta más. Y da exactamente lo mismo, le das, te lo guarda, te queda AudioSone y lo puedes sincronizar con tu versión de móvil. Y después también, uno de los extras es que te permite grabar servicios de streaming. Y aquí ya también otra vez lo mismo, ¿vale? Zona gris legal, aquí lo que hay es que en algunos casos cuando quieres capturar algunas de estas aplicaciones o algunos de estos servicios con el ordenador, directamente no te deja, con otros directamente te sale una pantalla en negro porque hacen todo lo posible, porque esas capturadoras que están por encima no funcionan, entonces a veces tienes que capturar con una capturadora externa. A nosotros nos ha pasado, porque en la empresa también hacemos vídeos para YouTube sobre cine, 100% legal, utilizar clips de diferentes películas. Pero sí que es cierto que en algunos casos no lo puedes hacer. Pues con AudioSone en principio puedes hacer sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de restricción estas grabaciones de los diferentes servicios de streaming. Están muchos, ¿vale? Netflix, HBO, Disney+, Prime, aunque viene como Amazon Video, no como Prime Video, pero bueno, tienes muchas opciones y muchas alternativas. La verdad es que bastante bien, las pruebas que hemos hecho, más que correctas. Y esto es un poco lo que os tenemos que decir de una de las mejores, si no la mejor aplicación para escuchar radio en tu smartphone. Muy cómoda, muy sencilla, completamente gratis la versión de escuchar radio y de descargarte canciones sobre géneros en tu móvil, así que bastante bien. Me gustaría que tuviera algún género más, sí que es cierto que ahí la parte de género de descarga se queda un poquito corto, pero en general bastante bien. Así que poco más os tengo que decir. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.